¿Qué tal amigos? Yo soy César Castro, bienvenidos a Raspando la Lona, donde vamos a platicar sobre boxeo y en general de los deportes de contacto. Canelo contra Golotkin, esa es la pelea que el mundo del boxeo exige a la brevedad. Vamos a analizar a estos dos peleadores desde tres campos, el físico, el técnico y el profesional. Vamos a comenzar con el físico. A Canelo lo favorece la juventud, 25 años y a Golotkin la estatura, aunque en cuestión de alcance la situación está pareja porque los brazos del Canelo son ligeramente más largos y eso ayuda a compensar la diferencia de talla con Golotkin. El peso, ambos pelearían en la categoría de los medianos, las 160 libras, equivalentes a los 72.5 kilogramos como máximo. Vámonos al segundo plano que sería el técnico. Gozaríamos de una pelea entre diestros, que gustan del intercambio. Tanto Canelo como Triple G son fajadores. El kazajo tiene a su favor una mezcla de velocidad y potencia que lo convierten en un verdadero depredador. Se encarga de sofocar al rival con combinaciones largas de golpes variados y por otro lado, Saúl Álvarez es un cazador. Espera el momento preciso para dar ese golpe efectivo. El tiro de gracia es un boxeador inteligente y administrado que se confía de su resistencia al castigo y sobre todo de su fortaleza de piernas. Vámonos al tercer campo, que es el plano profesional, donde tenemos a un Canelo con más victorias, que corresponden a 14 peleas profesionales más que Golotkin, que si bien debutó tarde, cuenta con una plata olímpica en su currículum. Ahí la vemos en el gráfico. En Atenas 2004. Y ese pasado amateur justifica la velocidad endemoniada y su actitud ofensiva en todo momento. Canelo contra Golotkin, la pelea que el mundo del boxeo espera. A ver, todavía no se amarra este duelo, pero ya hay ofertas de escenario. Por ejemplo, la casa de los vaqueros de Dallas. En fin, solo falta esperar que los promotores se pongan de acuerdo. Yo soy César Castro y nos vemos en otra ocasión aquí, Raspando la Lona. ¡Gracias! ¡Gracias!